Un adolescente nicaragüense de apellido García de 13 años murió en la madrugada este domingo 6 de febrero del 2022 cuando dormía en el cuarto de su casa ubicado en el reparto de vino niño de la ciudad de Chinandega la cual queda 4 horas de la ciudad donde yo vivo. Se conoció que el menor desde temprano estuvo jugando Free Fire hasta las 11 de la noche cuando se fue a acostar y a eso de las 2 de la mañana comenzó a sentirse mal sufriendo un ataque de ansiedad y problemas para respirar. Su hermanito menor al verlo convulsionar y vomitar sangre de inmediato avisó a sus padres para que llegaran a ayudarlo. Carlos García el afligido padre del fallecido dijo lo siguiente él me pidió agua, le di y después se quedó aguadito de mis brazos. Perdió el conocimiento por lo que llegábamos al centro de salud y después al hospital de España donde los médicos dijeron que estaba sin vida. Después de eso la autoridad desde la policía nacional al conocer el caso se desplazaron al lugar para iniciar las investigaciones cosa que fue rechazada por la familia doliente pues sabían que el menor había muerto por causas naturales. Hasta este año 2022 Free Fire es un videojuego tipo Battle Royale publicado por Garena Limited para Android y iOS y se convirtió en el juego de dispositivos móviles más descargados a nivel mundial desde el año 2019 en la cual hasta la fecha ya no lo es así pues debido a que desde el 2020 ha habido una gran oleada de hackers tramposos y un montón de cosas. Ok, tu que opinas, estas seguro que eso va a pasar? Esto fue todo. Dale like, comparte y suscribite al canal para no perderte más de mis nuevos videos que voy a subir en un futuro no tan lejano. También opina en los comentarios para ver, para ver como lo disfrutaste. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.